Aquí hemos venido todos a celebrar la unidad y la amistad entre los pueblos, en los jardines humanos. En los jardines humanos que adornan toda la tierra Pretendo de hacer un ramo De amor y condescendencia Pretendo de hacer un ramo De amor y condescendencia De amor y condescendencia Permiso para cortar La flor del comprendimiento La niebla más amistosa Y el fruto del pensamiento La niebla más amistosa Y el fruto del sentimiento Y el fruto del sentimiento Es una barca de amores Que va revolcando mi alma Y va mirando en los puertos Como una paloma blanca Como una paloma blanca Como una paloma blanca En el centro peligro En el centro peligro Y el fruto del sentimiento 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 Y el fruto del sentimiento